¿Lo público puede ser tan bueno o mejor que lo privado? Cuando ustedes visiten a partir del día lunes este hermoso edificio, comprenderán que le hemos cumplido al presidente Naybukele, y le hemos cumplido a Oriente. Les estamos entregando un edificio hermoso, lindo, y no ha costado tanto. 2.7 millones con todo, terreno, edificio, mueblería, todo, todo incluido, 2.7 millones. Ese es el cumplimiento de los ofrecimientos que hizo nuestro presidente, que nunca más Oriente iba a estar abandonado. Y esta es la primera agencia de bandezal fuera de San Salvador. No solo es centro de entrenamiento. Hay agencias, centro de entrenamiento, fondos albareño de garantías, y hay también la unidad de asistencia técnica. Porque ahora bandezal ya no solo es el hecho de un banco que financia en mejores condiciones. Ahora bandezal es entrenamiento empresarial. Es garantías parciales a créditos productivos y es acompañamiento en aquellos proyectos estratégicos que demandan asistencia técnica.